Pero algo que también fue noticia fue este fanático que les presentaremos a continuación. Su nombre es Luca Gugliote, escuchen bien. Él ganó una apuesta, ¿de cuánto creen? No, no me digas. 18 mil dólares. ¿Cuántos problemas resolvería yo, Luca, con 18 mil dólares? Nos conectamos con él de inmediato hasta Buenos Aires. Feliz tarde para ti. Feliz tarde no, extremadamente feliz tarde para ti, Luca. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Luca, cuéntanos un poquito sobre esta apuesta. ¿Cómo se desarrolla? ¿Con quién fue? ¿Por qué lo hiciste? Sí, yo originalmente iba a ir a Qatar como periodista deportivo. Se bajó la oportunidad. Después quise ir como hincha. Apliqué para las entradas de FIFA, no pude ir. Y finalmente cuando dije, bueno, me voy a ir a vivir en el Mundial de mi país. Yo me fui de muy chiquito, me fui a los nueve años del país. Y dije, quiero vivir mi primer Mundial en mi país. Así que agarré un poco de la plata que era para Qatar. Y decidí poner 2.500 dólares que Argentina sería campeón del mundo. Hice algunas dispersas apuestas y bueno, se dio. Fueron 18.500 dólares de ganancia. Madre mía. Madre mía. Oye, tengo curiosidad, Luca. ¿Dónde vives? En Miami. Ah, ok. En Miami viajaste entonces directo a Argentina. Muy bien. Bueno, y a raíz de eso, a la próxima pregunta. Me vine para acá. Viviendo en Miami y viendo a esta multitud de gente que no solamente argentinos celebran este triunfo, ¿qué te hace sentir? Porque seguramente en Miami tienes amigos que más allá de ser argentinos vienen de otras partes del mundo. Y todos celebramos. No, ha sido una locura. Es muy distinto. Obviamente Miami se siente por el calor latino, porque hay mucho apoyo. Me escribieron muchos amigos mexicanos, colombianos, cubanos, apoyando a la selección. Pero estar acá, para mí ha sido una locura. Ver a la gente, hacer las cosas que hace, no lo viví nunca en mi vida. Ver a, no sé, un señor mayor que salga a su balcón ciego a escuchar a la gente, que levantan a la gente en la silla de ruedas a festejar, ver chicos, niños llorando, es algo que no lo pude vivir nunca en mi vida y la verdad que se me pone la piel de gallina. Luca, se dice que nadie da mejores abrazos que un amigo argentino. Quiero que nos digas a todos nosotros acá que estamos en otras partes del mundo, ¿qué se siente agarrar a un compatriota tuyo en este momento y celebrar con ellos? Es una locura, es una locura. La verdad que no... Ir por la calle y gritarle a alguien, vamos a Argentina, que te griten lo mismo, abrazar a la gente random, que ni idea quiénes son, y que te abracen, que lloren con vos. La gente sonriendo, no se puede explicar. La verdad que no se puede explicar. Y siguiendo con la pregunta que te hizo Freddy, obviamente es toda una familia festejando, ya es hermandad, ahí lo que se está viviendo. 100%. Mira, te muestro un poquito. Acá la gente se está moviendo un poco ya porque acaban de anunciar que se van los jueces en helicóptero, pero la gente sigue... Mira. Pero, Lucas, ya que menciona eso de lo de los helicópteros, ¿qué es lo que se dice ahí? Porque nos comentaban que hay posibilidad de que se asomen por el balcón presidencial. Cuéntanos un poco qué se dice. Se está hablando mucho acá. Lo único que hacemos acá es que se llaman constantemente familiares por WhatsApp a decir, está pasando en el siguiente, se está anunciando en el siguiente. Y lo único que se nos ocurre es ir a la Casa Rosada a esperar a ver si pasa algo, pero no creo que puedan frenar a cuatro millones de personas en el medio de la calle. Claro, claro. Mucha seguridad ante todo. Pues muchísimas gracias por conectarte con nosotros, Lucas. Te deseamos lo mejor y que logres ver a la selección que tan orgulloso lo ha hecho a todos ustedes. Así es. Gracias. Saludos y aguante Argentina y aguante Latinoamérica. ¡Eso!